Bueno, quería llevarle al tema del desconfinamiento. Van a haber anuncios ya en materia de desconfinamiento este día viernes, pero han habido algunos que han adelantado decisiones. Por ejemplo, los adultos mayores de más de 75 años que pueden ya salir, entiendo que dos o tres veces, tres veces a la semana, ¿no? A un paseo, acompañados una hora, ya es parte de la flexibilización, porque este grupo de riesgo es el que más ha sufrido el confinamiento más, más duro. Pero, ¿está conforme con eso? ¿Cree que estamos en momento de desconfinar? Yo en mi vida lo he pasado mejor que en el confinamiento. Estoy en contra de la medida. Transparentemente que mis viejitas amigas y amigos de la cofradía no se noquen conmigo, porque yo me imagino la escena. La María Luisa Cordero, de 77 años, con la cadera operada, me acoja con el bastón, acompañada de una persona para que no me saque la cresta en la calle y me tropieza. Y capaz que la que me cuida tiene una mascota, entonces ya seríamos tres. No me tíncame. Una vez a la semana, al comienzo. Porque están haciendo medidas que después, tres semanas después, la mortandad de viejitos que salieron a pasear. Porque no sean hipócritas. No sean hipócritas. Las mortandades que han habido a mediados de junio, y con conchos todavía los primeros días de julio, fueron la falta de confinamiento, pues hombre, la falta de confinamiento. ¿Por qué Puente Alto tiene las tasas de contagio y de mortalidad más altas? Porque andaban como si uno pasara nada en Chile. ¿Por qué somos tan hipócritas? Yo incluyo a las autoridades en eso. Digan la verdad. Yo como médico bramaba desde mi cama. ¿Cómo tres veces la cena es tan loco? En 15 días más esos viejitos paseadores van a estar boqueando en una clínica o en un hospital. ¿Pero usted irresponsabiliza al ex ministro Mañalich? ¿Cree que es una estrategia que estuvo mal diseñada desde el Minsal? No, yo no juzgo a nadie, ni culpo a nadie, no soy quien, porque yo tengo, cada uno tiene sus pecados a cuesta. Pero yo me imagino que al ministro, a Enrique París, lo debe llamar el del segundo piso, a través de no sé quién, de la doctora amorosa, ¿cómo se llama? La doctora Rubilar, que es tan dije, tan tierna, tan empática. Llámate a Enrique París para que se tire una buena noticia, porque la gente está chata con el confinamiento. La chata con el confinamiento, yo a la doctora Cordero humildemente del comedor de su casa le dice, tres semanas más, esos que van a salir a pasear van a estar boqueando con un respirador. Esta semana la diputada Pamela Giles... Son mayores como yo, sí son mayores como yo. La diputada Pamela Giles, jugando, digamos, en su particular estilo, decía, el presidente de la Rulé y el asistente Sebastián Piñera, ¿no? Inmitiendo los roles. ¿Usted cree que es así? ¿Que quien gobierna efectivamente es el jefe del segundo piso? Pero parece que tiene mucho peso, sí. Me parece a mí. Yo no me atrevería a decirlo en esos términos tan ofensivos, porque a diferencia de la señora Giles, a quien le ayudé en su campaña, porque ella a mí me conmovió cuando adoptó a esos niños del Sename, y yo, a mí me mueven por los sentimientos, de repente cuando la he visto decir cosas me arrepentí a ayudarla, pero es muy ofensivo eso lo que dice ella, es muy ofensivo.